Agarrón entre petrismo y verdes por valla. Los ánimos entre los candidatos siguen calentándose. A pocos días de celebrarse las elecciones regionales para escoger a los nuevos gobernadores, alcaldes, diputados y concejales, los ánimos entre los candidatos siguen calentándose. En esta oportunidad, la polémica surge en medio de un rifirrafe entre los aspirantes a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar y el concejal y candidato a la reelección por el partido Alianza Verde, Julián Rodríguez Sastoque. Bolívar se molestó por una valla publicitaria de Rodríguez Sastoque, por lo que terminó en su cuenta de ex que el mensaje emitido en la valla trata de tergiversar uno de los proyectos de más relevancia del gobierno del presidente Gustavo Petro, lo que rechazó de manera categórica. En la pieza se lee que el partido Alianza Verde promueve becas y empleo, mientras que el pacto histórico ofrece a los jóvenes delincuentes plata para no matar. Al respecto, Bolívar aseguró que el problema de esa valla es que el partido verde es partido de gobierno y el personaje tergiversa gravemente un proyecto bandera del gobierno que son jóvenes en paz. Además, miente. Para tener derecho al millón, el joven debe estar estudiando y hacer trabajo por su comunidad, manifestó el senador a través de su red social. Sobre las declaraciones hechas por el ex congresista Rodríguez Sastoque, aseguró que ha sido blanco en múltiples ataques y amenazas a través de las redes sociales. Aún así, manifestó que es su deber continuar defendiendo a Bogotá. Muchos hoy se muestran indignados y posen de víctimas por una valla, donde usó una frase del propio presidente Petro. Ahora se coordinan para hacer lo único que saben, difamar e insultar. Yo voy a seguir defendiendo a Bogotá y sus proyectos los cuales Petro y Bolívar quieren frenar por caprichos, puntualizó. De cara a las próximas elecciones, mucho sencillo los agarrones entre los distintos candidatos quienes, en el afán de ganar el proceso, han tenido que pelear por sus ideas, ya sean en debates públicos o en redes sociales.